¡Sí! En el mes de mamá, Cable Norte te premia con muchos electrodomésticos para ti. Porque ganar es muy fácil. Si estás al día en tus pagos mensuales, ven rápidamente y reclama tu cupón. Porque tú puedes ser la ganadora o ganador de todos los electrodomésticos que tenemos para ti. Ya lo sabes, si estás al día en tus pagos mensuales, ven rápidamente y reclama tu cupón. Sorteo, viernes 31 de mayo a las 6 y 30 de la noche. Solo por Guaura TV, canal 15.